Alabado sea Dios, Allah dice en el Corán, no os matéis a vosotros mismos, Allah es misericordioso con vosotros, quien obre así quebrantando la ley con injusticia le arrojaremos al fuego, Corán capítulo 4 versículo 59 30. No importa qué presión psicológica o angustia extrema le acoja, el musulmán no puede proseguir y suicidarse porque sabe que el castigo por eso es el infierno y un tormento doloroso. Como el profeta que la paz y la vención de Dios están con él dijo, quien se arroje desde una montaña y se suicide, estará en el fuego del infierno, arrojándose hacia abajo por toda la eternidad. Quien tome veneno y se suicide, tendrá veneno en su mano y tomará en el fuego del infierno por toda la eternidad. Quien se suicide con una pieza de hierro, un arma, tendrá esa pieza de hierro en su mano y se apuñalará a sí mismo en su estómago con ella en el fuego del infierno por toda la eternidad. Narrado por al-Buhari, pasar hambre hasta la muerte al negarse a comer también es una clase de suicidio. ¿Cómo puede un musulmán creer en Allah y en el último día y pensar en tratar de alejarse del sufrimiento de este mundo, al sufrimiento del más allá, que es más severo y más prolongado? Ninguna persona acuerda haría esto. ¿Y por qué? ¿Por una mujer? ¿Cuando siempre podrá encontrar otra mujer para casarse? Pues hay muchas mujeres aparte de esta. Es más, las circunstancias pueden cambiar y sus mentes pueden cambiar y acordar el casamiento dentro de poco tiempo. Podría buscar una universidad o escuela en su país que sea solo para mujeres. A la cual su esposa podría unirse y eso resolvería parte del problema. Cualquiera que sea el caso, tiene que buscar la ayuda de Allah y perseverar con sabr, paciencia. Allah la dice en el salado del Corán y saber que Allah siempre le dará una salida a quien le tema y le sustentará de donde menos lo espera. Y quien se encomienda a Allah sepa que a él le será suficiente. Capítulo 65, versículo 2. Y ciertamente, luego de toda dificultad, Allah os enviará un alivio. Capítulo 65, versículo 7. También sugerimos que consulte el libro de Al-Humun, Lidiar con Preocupaciones y Estrés. Que se puede encontrar en este sitio y ponga en práctica algunas de las cosas que allí se describen para calmarse y restaurar su equilibrio. A Allah le pedimos que alivie su angustia y tristeza. Que Allah bendiga a nuestro profeta Muhammad y su familia y compañeros y les otorgue paz. Gracias. Gracias. Gracias.